Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal Leaunsonido Virtual. En esta clase o en este video vamos a aprender cómo hacer una coordinación de frecuencia desde un in-ear de la serie 3000 de Audio-Técnica escaneando desde el bodypack y enviando ese escaneo a la computadora. Por el lado de la computadora tengo una dirección IP manual puesta y obviamente ambos equipos tienen también una configuración manual de IP que es 192, 168, 1 y 200, 201, 202, etc. Entonces con el software abierto de Wireless Manager vamos a ir a esta tecla de acá arriba para localizar las devices. Ahí aparecieron, una tiene el ID 0, otra tiene el ID 1. Entonces yo puedo arrastrar esto al proyecto o puedo crear un proyecto de 0 con todo lo que aparezca acá. Como ustedes quieran, yo lo voy a arrastrar ambos canales y ahí ya los tenemos. Bien, acá está la dirección IP address 192, 168, 1, 200, 201 y mi computadora es la 203 o 2. Ya con los equipos acá, obviamente podríamos agregar más equipos de esta manera para trabajar de manera offline. Pero yo en este caso voy a trabajar con lo que tenga conectado de manera online. Vamos a Frequency Coordination, voy a subir un poco esto, voy a traer los equipos de esta manera, los pongo en la lista y ahora vamos a ir a RF Scan, pero antes necesitamos hacer un escaneo. Entonces desde el Body Pack vamos a ir al menú, vamos a buscar Scan y acá tenemos Group Scan, Full Scan o Last Scan, que es el último escaneo que hayamos hecho que haya quedado. Group Scan va a escanear por grupos y el Full Scan va a escanear todo el rango que permita este equipo, que es de 470 a 607 más o menos si no me equivoco. Entonces le dan OK, lo dejan escaneando. Por otro lado, les recomiendo como tip que puedan escanear con el Body Pack en la zona del escenario, no en la zona de monitores, porque en la zona de monitores te va a captar lo que está pasando en monitores y de repente cambia un poco con lo que está pasando en el escenario, dependiendo de qué tan cerca o tan lejos estés. También les recomiendo que lo tengan de esta manera, vertical, porque la antena como tiene polarización vertical, va a ser mejor que capte las señales de esta manera y no ha costado porque va a estar captando arriba y abajo. Una vez que terminó de hacer el scan, le aparece un mensaje que nos dice que apretemos el botón Sync para enviárselo a la device. Entonces acá no hay que apretar nada más que el botón Sync. Para hacer este paso, lo que sí hay que tener en cuenta es que tienen que estar como en esta ventana del equipo, como en el Home, llamémosle. Ahí ya lo hizo, ya dijo Done. Y entonces ahí ya lo que nos muestra es como nos manda automáticamente al menú de este escaneo. Y lo que voy a hacer es con esta tecla de la ruedita, le voy a dar ahí donde dice Full Scan, le voy a hacer Enter y ahí me va a mostrar todo el escaneo. Bien, entonces ya lo tengo en este equipo de arriba. Es el equipo de la frecuencia 590. Entonces ahora sí, en la computadora vamos a ir a RF Scan, seleccionar Device y voy a buscar la device que es de la frecuencia 590, porque es el equipo que tiene el escaneo. Le damos a seleccionar y ya automáticamente nos, bueno automáticamente no porque lo hicimos nuestro manual, pero ahí ya nos muestra el escaneo que hizo el Bodypack. Con esta línea amarilla podemos mover lo que sería el Threshold para que automáticamente el software detecte todas las frecuencias y todos los canales o los grupos o los rangos que estén con alguna señal. Y de esa manera nos va a excluir todo eso automáticamente. Entonces una vez que está, por acá abajo tenemos el botón de Apply y Aceptar. Ahí ya le di Apply, no se ve porque justamente está acá esto. Ahí lo hice un poco más chiquito para que vieran acá el botón de Apply y Close. Ya podemos ver que nos trajo ahora a la ventana de Frequency Coordination todo lo que está pasando. TV Channel Settings, por ejemplo vamos a elegir Norteamérica, México y ahí estaríamos. Le damos Apply y Close para que nos tomen los canales de televisión. grupos de exclusión, le vamos a dar clic acá, nos puede mostrar los canales de TV, RF Scan Result, que son todas las frecuencias y rangos que estamos automáticamente el software está detectando como para excluir por el Threshold que nosotros le pusimos en la ventana anterior. Y podemos crear uno nuevo, entonces por ejemplo decimos, bueno, esta zona de acá, voy a bajar, voy a hacer zoom. Toda esta zona de acá de 560 a 600, no quiero que pongas nada. Entonces le pongo un rango de 560 a 600 y le ponemos un nombre. Rango. Apply, Close y ahora toda esta zona en roja la va a excluir y no me va a poner ninguna frecuencia para mis bodypacks en este rango. Grupos de inclusión, si yo quisiera ver como en una zona donde particularmente me gustaría que los pusiera, por ejemplo en Canal 19, 20, 21 y 22, que está muy limpio, entonces vamos a elegir esa zona y le vamos a decir, la vamos a llamar limpio, rango, le podemos decir por canal de televisión. Dijimos que desde el 21, del 19, del 19 arranca en 500 y voy a agregar otro solo para ver en cuánto termina, Canal 23 termina en 530, entonces solamente quiero esa información de dónde termina el Canal 23, 530 y me hago solo un grupo limpio, le doy Apply, Close y ahora en verde tenemos toda la zona que queremos. La voy a bajar a el Canal 22, en 524. Apply y ahí lo tenemos, bien, podríamos generar otra, por ejemplo el Canal 17 que está libre, vamos a hacer una zona de inclusión que es esta y le vamos a decir que sea el Canal 17 y le vamos a poner justamente Canal 17. Ahora, una vez que tenemos los grupos de inclusión, vamos a poder decirles a nuestros equipos dónde queremos que lo pongan, ¿no? Y también obviamente podemos decirlo si queremos más frecuencias, más canales, o que sea más robusta la señal o estándar. Inclusion Group, le vamos a poner a esta frecuencia que vaya a limpio y a esta frecuencia, perdón, a este in-ear le vamos a decir que vaya al Canal 17. Le podemos dar prioridades para ver qué nivel de prioridad va a tomar sobre ese equipo que estamos seleccionando para darle la frecuencia con mayor o menor prioridad. Y una vez tengamos hecho esto, vamos a Frequency Plan, vamos a dar Calcular y ahí nos va a arrojar el primer resultado para estas frecuencias, ¿no? Podemos calcular de vuelta y nos va a arrojar otra alteración de dónde podríamos poner esas frecuencias, ¿no? Y ya después seleccionamos una de las dos, la que queramos, y le damos Apply, Close, Save, y ya nos puso las frecuencias, fíjate que una la tenemos acá y otra la tenemos acá, según los grupos de inclusión que nosotros elegimos. Hacemos un chequeo de frecuencias y ya directamente le damos a Deploy y lo que nos está diciendo que si está en verde está todo bien y que si está en rojo está todo mal. Ambos equipos están en verde, así que ya la sincronización, bueno, el Deploy, mejor dicho, se hizo de manera correcta. Y después tenemos el Channel List Report para hacer, obviamente, un reporte de las frecuencias que estaríamos trabajando. Muy bien, eso ha sido todo por este video, espero que te haya servido, espero que te haya gustado, suscríbete, seguime en mis redes sociales, estoy como León Sonido Virtual, tanto en Instagram como en Facebook, suscríbete acá a mi canal de YouTube, también me encontrás como León Sonido Virtual, prende la campanita, dale like, compártelo con tus amigos y espero verte en un próximo video. ¡Gracias!